Bueno gente, hoy vamos a tener que ver un poquito del tema del generador porque me estaba acordando que hacía más o menos unos dos años que no lo cambio el aceite y que jamás le cambié el filtro de aire y ni siquiera sé si tiene filtro de aceite de nafta la verdad que nunca lo encontré, si lo tiene no sé dónde está así que habría que hacer eso, sobre todo porque ahora se está por venir una gran tormenta que va a durar dos días y no sería nada raro que se corte la luz y bueno, sería bueno estar preparado, ¿no es cierto? así que tengo acá aceite que ya compré por anticipado este aceite es específico para este motor, yo anteriormente le puse un 15W30 que era para motos, pero no es el ideal, no es el que va para este motor para este motor exactamente va este, el 10W30 que es para productos de fuerza ven la fotito debido a la cantidad de horas que ya este tiene unas, más o menos unas 130, 140 horas de uso hay varias cosas que habría que hacerle, además de cambiarle los filtros de aire ahí habría que cambiar la bujía también y habría que medirle, ¿cómo se llama? el espacio entre las válvulas pero desgraciadamente no tengo galvas, todavía no las compré así que eso va a quedar para después pero por lo menos, bueno, vamos haciendo el mantenimiento básico yo no tengo las herramientas que debería tener para hacer estas cosas me faltan algunas cosas, me falta el torquímetro por ejemplo pero bueno, vamos haciendo con lo que se puede sí le compré la batería que tengo, esta seguramente ya la vieron en algún en alguno de los episodios anteriores que la compré porque la otra hice lo que les dije que no tienen que hacer que es dejar el generador sin darle bola durante 6 meses, 7 meses sin arrancarlo y bueno, se liquidó, se murió la batería está en 8 bolis y no levanta niña palo así que me tuve que gastar 8 lucas en esta batería que son caras como la miércoles y nada, bueno, ¿qué vamos a hacer? me jodo por ganso me traje una estufita eléctrica para servir como carga son estos paneles calefactores me falta la otra pata que no la encuentro así que nada, uso esto carga 400 watts la razón para esto es porque recuerden que no es conveniente hacer andar los generadores en vacío mucho tiempo porque se pueden desmagnetizar el estator no sé si este tipo de generadores es propenso a eso pero los generadores comunes, los que no son inverters sí son propensos a que se desmagneticen así que no es buena idea y no cuesta nada así que vamos a poner esto acá no cuesta nada hacerlo así que bueno, primero lo que vamos a hacer es cambiar el aceite lo más importante no tengo nada donde poner el aceite así que vamos a cortar un bidón de estos pero de todas maneras para sacar el aceite hay que calentarlo así que lo vamos a hacer andar un ratito unos pocos minutos nada más como para que el aceite se ¿cómo se llama? se caliente un poquitito y bueno, así ya lo podemos vaciar ah, sí, por si quieren ver el pilón lo que hace yo le doy start escuchen o sea, claramente la batería no tiene fuerza para moverlo podríamos cambiar la batería primero, ¿no? ¿qué dice? ¿le cambiamos la batería primero? medio flojón de 10 milímetros sí señor sí, eso es lo que vamos a off sacamos la llave este cablecito que ven acá yo lo uso para hacerle una carga cada tanto a la batería para no tener que prender el generador pero ni siquiera eso le he puesto por eso la batería se murió ok es bueno ver que no hay ninguna criatura acá adentro bueno, esto no parece estar flojo ni nada por el estilo así que vamos a buscar llavecita más chiquita bueno, vamos a sacar negativo primero siempre negativo primero es más seguro y ahora me gustaría saber cómo voy a sacar esa batería de ahí adentro voy a tener que esquivar todos los cables ah, ahí está, media pegadita hay algún truco para sacar esto de acá hija de puta, encima pesa como la mierda vamos a sacar esto estoy hinchando los huevos te voy a tener que palanquear parece que tiene que sacar el frente, che ahora tiene que sacar el frente ahora es mucho más fácil ya me estoy preocupando ¿saben por qué? porque parece que la batería que tengo es más alta maldición, es más alta mierda ¿entrará? el tamaño es igual pero la que yo tengo es más alta ¿ven? y encima esta es 9,1 amperora y esta es 8 amperora ¿qué onda? ¿cómo puede ser que es más chiquita y es más potente? yo busqué, en el manual decía BTX9 el formato de batería sí, está, media mortadella 10,6 no toma mucho más carga que eso tengo que hacerle una un shock de carga de darle dar un un tipo terapia electro shock a veces la revivís bueno, vamos a ver si entra hay bastante lugar capaz que en una de esas tengo suerte y la puedo poner igual sí, entra no le voy a poner la goma a esta se lo voy a dejar la batería vieja bueno vamos a hacer el latch que ahora tiene que hacer más esfuerzo porque tiene que llegar hasta allá abajo esta batería es más larga y te voy a poner el coso para el cargador porque si me fijan me viene la diferencia atrás bueno ahora en cuanto está esto se supone que está bien, ¿no? que la cargamos el otro día pero más vale revisar sí, casi 13 volt 12,99 está perfecto primero el positivo porque si nos mandamos a un cortito o algo no hay nada contra que cerrar el circuito así que ya se tiene que dar apretado por la corriente del del arrancador todavía se mueve ahí está bien ahí estamos en mejor posición ¿ustedes qué dicen? ¿me aguantará antes que llueva? igual acá estamos bajo un techito pero es mero chico el techito si la lluvia es fuerte nos va a bañar igual bueno, esto es plástico así que no hay que mal coparse con la apretada un poquito nomás bueno entonces llave combustible abierto choke ¿qué dicen? arranca vamos a ponerle la estufa igual a ver entra este acá sí voy a poner después porque no sé si está encendido acá dice encendido apagado bien pues es algo que tienen que siempre tener en cuenta nunca tener cargado el generador cuando cuando lo están arrancando lo tienen que arrancar en vacío después lo cargan siempre hacer eso bueno, ahí vamos espectacular lo que pasa es loco se vuelve medio loco por el ruido vamos a poner LPF recuerden que salía de inverter y ahí está el filtro de paso bajo del tester este espectacular como anda espectacular bien o que antes bailaba los hertz pero al poner el filtro de paso bajo se calmó de inmediato excelente empiezan el combustible vamos a esperar que empiece a parpadear luego bueno hijo de puta ahí estamos vamos esto necesita cortar esto de alguna manera para que entre abajo bueno ahí estamos a ver mira 9 no también 10 mira vos bueno una mierda con el tornillo después lo sacaremos igual parecería que ya está bastante feucho la consistencia del aceite y tendría que haberlo cambiado hace mucho tiempo esto soy un colgado yo también tengo que sacar la duerga que está en algún lado y adentro vieron el ratito que estuvo prendido llegó a 30 grados más o menos lo que se siente 30, 32 el aceite no tuvo nada tuvo un par de minutos nomás listo bueno y ahora hay que llenarlo ah si el aceite se come los guantes no hay problema el tema es no ensuciarse tanto como para que rompa las pelotas bueno entonces presionar y girar eso ok y necesitamos algo muy importante que es el el embudo tiene un poquito de tierra el tema es que tiene un ángulo medio choto voy a ponerlo todo a poquito estoy mirando que no rebalse cuando rebalza más o menos cuando ya te pasaste mierda estoy haciendo enchastre este no es el embudio ideal para hacer esto le podemos poner un chiquitito más pero ya está ya en realidad no hace falta ya lo podríamos dejar ahí bueno recuerda cuando le dije cuando te bordas la señal bueno ahí de bordo sin embargo no está en el borde no es porque estaba muy afuera tendría que haber puesto cartón en el piso porque me van a matar bueno listo vamos a tratar de limpiar este quilombo lindo de espelote Carmen bueno bueno ahí ya estamos con el aceite cambiado así que ahora vamos a a ver el tema filtros y el tema de la bujía que nunca cambie la bujía de este equipo con el morfito tampoco así que vamos a ver como vieron esto es un quilombete así que si pueden ir por la parte solar baterías me parece que es mejor alternativa creo que va a ser mejor que los gire para que tengamos mejor luz porque me parece que no van a ver nada bueno creo que aquí hay mejor luz bueno bujía compré el original BPR6S que es la que dice que usa esto vamos primero con el filtro de aire este no sé si tiene uno o dos filtros de aire este filtro nunca se cambió este es el original del equipo la verdad que se lo ve muy bien y este no ah si tiene acá está este es el otro filtro que dice que ni sucio está impecable tiene una arañita muerta nada más muy chiquitita ni tierra tiene este filtro yo la verdad que este se lo dejaría así como está porque está impecable y este por la cantidad de horas habría de cambiarlo pero la verdad que si lo miramos no está mal este filtro está re bien pero bueno se lo vamos a cambiar por la cantidad de horas filtros originales traigo mini chapan este igual de todas maneras lo voy a guardar porque no está mal mal qué sé yo eventualmente si en algún momento me quedo sin filtro y no los consigo sé que se lo puedo volver a usar estaba leyendo en el manual que mencionan sobre el el filtro de nafta yo no lo encontré revolví todo no pude encontrar donde mierda ese famoso filtro de nafta si es que está para mí no está para mí es de otro equipo este equipo no tiene filtro de nafta tiene un filtro acá en el tanque y tiene uno como se llama que es cuando cuando sacas esto espera esto acá ahí está tiene este filtro que ya está medio feucho la nafta huele bien y después tiene otro filtro más en la salida del tanque que ese no se saca y este la verdad que dicen que hay que lavarlo pero es que lo voy a lavar si está nuevo nada ni tierra tiene no, no lo voy a lavar bien pero lo dejo así estuviera sucio sí pero está impecable bueno esto era así bueno yo me olvidé sí es así porque entra tiene cuatro laches de atrás de todo para mi manota es medio difícil llegar ahí está bueno filtro de aire cambiado relativamente fácil y cómo se cambiará la bujía me imagino que es acá nunca saqué la bujía de este equipo lindo quilombo hacer cuando tenga que ajustar las válvulas que ya me da más o menos por la cantidad de horas tengo que hacer ajuste de válvulas tengo que averiguar si tengo que cambiar la junta me imagino que esta junta no hace falta cambiarla si la sacas está bien metido esto no? sí bueno a ver si la bujía está más o menos accesible a ver no sé si es ese a ver vamos a ver con la bujía nueva no sé cuál es la medida este no es este no es es el más grande este debe ser sí se levantó una ventolera no, no me da el ángulo hijo de la gran entra la pieza sola sí la pieza sola entra pero no me entra la llave a ver si puedo hacer alguna tramoya a ver tengo un listo wiggly wiggly lo que tiene bueno es que tiene la goma para que no se caiga la bujía entonces ahora sí bastante sueltita a ver si la puedo sacar a la mano ahora sí bueno segunda batería quedó todavía medio no sé si es que está dura o que está atravesada no sé qué mierda pero no la puedo sacar a ver ahora no sé por qué se traba a ver si la puedo sacar la mano sistema que me entre la mano a mí ahí esto es para gente que tiene mano más chica a ver con dos dedos apenas la llego a agarrar la parte de arriba de la bujía cuánta vuelta tiene esto según el manual de onda tiene que tener punto 8 de apertura pero no tengo galvas pero no tengo galvas ya las compré por internet en algún momento uuuh esto está feucha más bien está como en no sé punto 13 14 así a ojo no sé si hace foco eso para que ustedes lo vean pero bastante bastante feucha y si el modelo es exactamente el mismo el PR6S las bujías no son caras en realidad nada de estos caros los filtros de aire cuestan un poquitito aguita pero no es una barbaridad tampoco los filtros de aire son difíciles de conseguir no lo estoy buscando en el ángulo correcto no voy a tener que darle con la llave la pasa que esta llave es muy ancha y golpea contra como se llama contra la tapa de válvulas y me da la impresión que entra torcido no, yo no siento que está entrando no que hijo de puta iba a tener que ir a mano nomás la mano siempre es lo mejor porque la embocás porque te das cuenta cuando enganchó la rosca ahí está ahí creo que la enganché ahí está ahí enganché la rosca aparte no quiero lastimar la rosca porque llegas a lastimar una rosca de estabilidad tengo que tener un cuidado sobre todo para alguien como yo que no soy mecánico que no tiene el tacto ni la sensibilidad que tiene el mecánico ya claro el problema es que toca esto es muy ancho y toca la tapa de válvulas por eso me costaba por eso me costaba tanto sacarla así que para meterla creo que esta escena venía con una llave de chapa así que acá está ahí está creo que es mucho más fina que esto recién me acordé de esta llave me había olvidado que estaba claro esto está especialmente hecho para esto esos pibe de onda son unos cráneos la tienen toda pensada bueno ahí trabó hay un fierrito sí hay un fierrito voy a sacarlo y ponerlo en otra posición un ganchito más llama la atención que tenga que apretarlo tantas veces tanto eso no tiene que estar súper apretado lástima que no en el manual de onda no te dice cuántos newton de torque que tenés que darle a esto me quedaría más cómodo sabiendo exactamente cuánto darle bueno chupetómetro sparkarrestor enganche bien ¿no? sí eso no va apretado va puesto así nomás bueno en teoría ahí estamos vamos a ver el avión vamos a cerrar la tapa cerramos la tapa hijo de puta bueno qué grande onda por proveer esto me había olvidado que estaba bueno todavía no le voy a poner la tapa del aceite porque quiero ver si voy a recerte por algún lado la estufa apagada no recuerdo si en el manual dicen que hay que esperar o alguna cosa por el estilo pero parecía que no así que bueno un poco de choke no mucho porque igual estaba medio calentito válvula de combustible y esperamos que ande todo bien cargamos la estufa estaba respirando todo el monóxido de carbono bueno se lo ve bastante estable hay algún cabeceo cada tanto eso puede deberse a que no está del todo limpio el carburador recuerda como dice la limpieza anterior del carburador no estaba exactamente bien hecha porque no usé los solventes correctos o sea el procedimiento estaba bien pero los solventes que usé no miren la mancha de aceite mamita querida que desastre gustaría revisar a ver si hay algo alrededor de la bujía vamos a pasarlo a baja potencia no se supone que tengas que sacar esto cuando está andando pero quiero estar seguro de que yo no veo nada saliendo igual no tendríamos compresión si la bujía estuviera demasiado floja no habría compresión el motor suena bien un poco rudito de válvula pero eso debe ser porque la válvula está desajustada ya habría que ajustarlas necesito la otra mano ¿vieron la diferencia cuando se abre y se abre la tapa? escuchen es increíble la diferencia la insonorización que tiene este bicho es una cosa de loco re bien hecho bueno, eso consume más o menos unos 400 watts y se lo escucha perfectamente saludable la batería de la cámara se va a suicidar en cualquier momento se viene acercando por acá ustedes no ven la vibración por la estabilización de la cámara pero vibra esto y que bueno ahí estamos terminamos de hacerle el mantenimiento al bichito este está andando bien no veo que pierda ni nada vamos a descargarlo ajustarle la carga tiene un poco de ruido de válvula no sé si lo escuchan ustedes pero tiene un poquitito de ruido eso debe estar desajustado ya tiene 6 años a pesar de que tiene menos de 150 horas de uso debe tener 120 horas una cosa así 130 horas listo la idea de eso es vaciar lo más posible y ahora algo que tendríamos que hacer si no lo vamos a usar relativamente pronto es vaciar el combustible para eso es este tornillito que está acá este tornillito aflojan eso y eso saca toda la nafta de la cuba por supuesto tiene que haber cerrado la llave antes porque si no se te sale toda la nafta por ahí ve que está ahí cae no había muchos un poquitito porque ya estaba prácticamente sin combustible pero siempre queda un poquitito y lo ideal es que no haya nada ahí para que no se pudra no se ponga fea cerramos el tornillo y listo no es nada es una gotita pena de nafta así que bueno ahí estamos terminamos con el mantenimiento ya vieron lo que representa así que cuando se quieran comprar un generador piensen ¿están dispuestos a hacer todo esto? porque es un plomazo o sea a mí porque me gusta meter la mano ya vieron me gusta arreglar todo tipo de cosas y eso y aún así lo venía postergando lo venía postergando lo venía postergando no quería hacer nada con tener que hacer este quilombo pero como vieron no es una boludez son deben hacer bastantes cosas ya se largó a llover se está largando a llover justito en el día de tiempo justo está chispeando y nada me voy a tener que meter adentro porque se va a mojar la cámara así que bueno esperemos que comenten abajo cualquier cosa esperemos que les haya gustado el video y nos vemos la próxima gracias